Andalucía En María del Rosario En Andalucía El cielo vive en hora En María De los beyes Que vinieron a la vida Fruto de un vientre Que engendró la tierra mía De la victoria En tantísimas batallas Que esta tierra ya ganará Y hace tiempo dieran gloria María María La de la mar Que al navegar Se viste como la extraña Del Carmen María De capilla Entre olivares Fuen santa de ricos Mananciales Rocío Y cinta de cantar También sufre Con angustia Porque nunca Se derrumbe Con el nombre de María Nuestra historia Se resume Y también Desde Chver wish Y también Se refleja Andalucía En María Guadalupe